Y un grupo de estudiantes extranjeros que estaban en el país atrapados por el aislamiento nacional y el cierre de los aeropuertos fue sorprendido por las autoridades infringiendo las medidas sanitarias. Ante la captura por parte de la policía perdieron un vuelo humanitario. No fue una ni dos, sino varias oportunidades en las cuales intervino la policía a una rumba en el sector de Laureles. El llamado reiterativo de los vecinos terminó con la captura de 10 extranjeros y dos colombianos que hacían una fiesta de despedida tras lograr un vuelo humanitario para los estudiantes extranjeros. Tendo en cuenta que en el sitio se evidencia consumo de vidas embriagantes, se evidencia alteración a la tranquilidad con música y principalmente la violación del decreto 749. En el procedimiento a los capturados se les realizó la prueba de COVID-19, fue necesario un traductor para leer los derechos y finalmente fueron multados por infringir la medida sanitaria. Varios de los extranjeros provenientes de Francia, Alemania, México y Estados Unidos perdieron un vuelo humanitario tras la captura. La migración tendrá que ver si es necesaria la suspensión del permiso, pero igualmente la deportación por el momento no aplicaría tampoco, teniendo en cuenta que estamos en el tema de la cuarentena. Durante los últimos días la policía ha recibido más de 12.000 llamadas relacionadas con riñas, violencia intrafamiliar y rumbas en el Valle de Aburrá. Por eso se refuerzan los operativos para este fin de semana. ¡Gracias!